Punta del Este En número de especies más importantes del continente De la vista que se aprecia desde el lomo de la ballena O de un edificio emblemático como es Cazapueblo Bordeando la costa luego de varios kilómetros de playa mansa Rodeada de imponentes construcciones Se llega al centro de Punta del Este Una buena opción es recorrerlo en bicicleta y vivir su magia Pasada la punta se presentan kilómetros de playa brava Y no se puede dejar de visitar la escultura de los dedos Símbolo del malniario Por la playa brava se accede al original Puente de la Barra Que conecta Punta del Este con el pueblo que lleva el mismo nombre Lleno de glamour y estilo Pero Punta del Este no es solo día Sino noche, grandes espectáculos Salas de juego con reconocimiento internacional Y centro gastronómico Punta ofrece múltiples opciones para los visitantes Música 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 Música